Señor Jesucristo, ¿verdad? Recoge las escenas, ¿verdad? De cuando el Señor caminaba sobre las aguas y allí, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, en la barca donde estaban los discípulos venía una gran tormenta y las aguas querían abnegarlos, querían hundirnos pero dice que el Señor se paró allí y reprendió, ¿verdad? Reprendió aquella furia que tenía la naturaleza y se hizo grande bonanza, ¿verdad? Por eso esta alabanza dice, conozco a un hombre de poder Gloria sea al Señor, amén Y esperamos que cuando usted lo cante, gloria a Dios si dice en su corazón, la verdad, me gustaría conocerlo más Amén Yo solamente, porque muchas veces decimos, conozco a un hombre pero muchas veces en realidad pareciera que no lo conociéramos Amén Y vamos a decirle así de esta manera Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Escuche Y Él me ayudará a triunfar Me ayudará a vencer Su nombre es Jesús Y ahí viene, dice Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor En Él puedo yo confiar Es fuerte Su gloria es más que el mar Nunca terminará su amor En Él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Y a un hombre de poder Y a un hombre de poder Y a un hombre de poder En Él me ayudará a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder Y él me ayuda a dar triunfar Me ayudará a vencer Su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Su gloria es más que más Y nunca terminará su amor En él puedo yo gozar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que más Y nunca terminará su amor En él puedo yo gozar Que Jesús caminando Sobre la zona del mar Que Jesús caminando Sobre la zona del mar Y el pueblo de Guayán Y Jesús me dijo que Y el pueblo de Guayán Y Jesús me dijo que Y el pueblo de Guayán Y el pueblo de Guayán La la duda del espíritu Y ahora vemos al cielo Como la voz del Señor Y ahora vemos al cielo Como la voz del Señor Salva de mí mismo Salva de mí mismo Salva de mí mismo Salva de mí mismo Obre el poca peor, ¿por qué no la sé? Solo que morirnos, la riqueza y el resto Y solo que morirnos, la riqueza y el resto Y obre el poca peor, ¿por qué no la sé? Y obre el poca peor, ¿por qué no la sé? Y va Jesús caminando sobre la zona del mar Y va Jesús caminando sobre la zona del mar Pedro le dijo hoy, Jesús le dijo hoy Pedro le dijo hoy, Jesús le dijo hoy Mientras Pedro caminaba, la boca le visitó Mientras Pedro caminaba, la boca le visitó Ahora vemos en serio como al Señor Ahora vemos en serio como al amor al Señor Sálvame el poca peor, ¿por qué no la sé? Sálvame el poca peor, ¿por qué no la sé? Y si el Señor Jesucristo pudo caminar sobre las aguas, Él puede caminar también hoy por las aguas de tu vida, hermano. Aleluya, Él te invita hoy, ven, camina contigo. Camina sobre la dificultad, camina sobre todo aquello que tú no crees que puedes caminar, dice el Señor. Solamente no dudes en tu corazón, ten fe en mí, dice el Señor. Y podrás caminar por encima de todo problema, de toda dificultad. En el nombre de Jesús de la Señor, aleluya. Solamente no dudes en tu corazón, no dudes en tu corazón, no dudes en tu corazón. No dudes en tu corazón, no dudes en tu corazón. Dios Padre dijo al profeta, si esos huesos vivirán, el profeta le contestó, tú lo sabes mi Señor. Dios Padre dijo al profeta, si esos huesos vivirán, y el profeta le contestó, tú lo sabes mi Señor. Dios Padre dijo al profeta, si esos huesos vivirán, y el profeta le contestó, tú lo sabes mi Señor. Dios Padre dijo al profeta, si esos huesos vivirán, y el profeta le contestó, tú lo sabes mi Señor. Dios Padre dijo al profeta, si esos huesos vivirán, y el profeta le contestó, tú lo sabes mi Señor. Dios Padre dijo al profeta, si esos huesos vivirán, y el profeta le contestó, tú lo sabes mi Señor. Y el pastor le contestó, tú lo sabes mi Señor Que esta iglesia vivirá, esta iglesia vivirá Esta iglesia vivirá Porque está comprada por la sangre de Cristo Por eso esta iglesia vivirá Aleluya Y esta iglesia vivirá, esta iglesia vivirá Esta iglesia vivirá, tú lo sabes mi Señor Y esta casa vivirá, esta casa vivirá Y esta casa vivirá, tú lo sabes mi Señor Aleluya Si Señor, el Señor sí lo sabe, Aleluya Por eso el Padre dio a su único Hijo A Jesucristo y de Nazaret Para que usted, creyendo en Él, sea salvo No se pierda, Aleluya Y pueda vivir una vida eterna juntamente a Él A su nombre, Gloria Y esta casa vivirá, esta casa vivirá Y esta casa vivirá, tú lo sabes mi Señor Y esta casa vivirá, sabe por qué vivirá Porque tiene el Espíritu Santo de Dios El Consolador está aquí Esta casa vivirá, esta casa vivirá, esta casa vivirá Esta casa vivirá, tú lo sabes mi Señor Y esta iglesia vivirá, esta iglesia vivirá Y esta iglesia vivirá, tú lo sabes mi Señor Amén ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo por eso? ¡Gloria a Dios! Todo aquel que crea que es casa de Dios Diga, yo soy casa de Dios No dice la palabra de Dios Dice, somos edificio De Cristo Amén Donde Cristo es No, es el cimiento Después digo, somos cuerpo de Cristo Donde Cristo es La cabeza Entonces, si la cabeza vive El cuerpo vive ¿Cuánto dice el amén? Amén ¿Usted sabía lo bueno que es eso hermano? Dígale que está a su lado No se desconecte de la cabeza Usted sabe que una persona Escuche bien, lo voy a llevar a una escena A una escena triste Que realmente pasa Usted sabe que todos aquellos que tienen grandes accidentes Muchas veces se golpean la cabeza, ¿verdad? Los tienen vivos gracias a una máquina En los hospitales Pero la cabeza está Está muerta ¿Y qué le pasa si Si no tuviera ese aparato Ese cuerpo Para mantenerlo Con vida Cuando la cabeza está muerta En el momento que le retiren ese aparato El cuerpo Se muere Amados hermanos No nos conviene despegarnos de la cabeza Diga conmigo Señor Venga lo que venga No permita que yo me desconecte de la cabeza Porque si tú y yo somos cuerpo Si nos desconectamos de la cabeza Hermano El cuerpo se muere Aleluya El cuerpo se muere ¿Cuánto dice la verdad? Amén Es verdad hermano Gloria sea al Señor Tú no te puedes desconectar de Cristo No te desconecte de Cristo nunca Dice Señor Venga lo que venga Señor Que yo siempre esté conectado a Cristo Porque mientras esté conectado a Cristo Pase lo que pase Venga lo que venga Siempre voy a tener vida en Cristo Que ahí nace el texto Que dice Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús Hay vida Hay vida Hay vida Hay Jesús Yo voy a morar A la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Señor, hay vida Derrama de tu vida en este día sobre todo Yo no voy a enamorar Aquellos que van a salir a tu casa Porque hay vida, hay vida en Jesús Y hay poder, poder en Jesús Hay poder, poder en Jesús Yo voy a adorar en la patria celestial Porque hay poder, poder en Jesús Y hay unción, unción en Jesús La unción que rompe todo Yugo, para ser libre hermano Yo voy a adorar a la patria celestial Porque hay unción, unción en Jesús Y hay salud, salud en Jesús Así es Porque por sus llagas Somos todos curados Yo voy a adorar a la patria celestial Y hay unción, unción en Jesús Y hay unción en Jesús A su nombre, gloria, amén ¿Cuánto le dicen amén? Gracias Señor Jesús Porque eso es nuestro Señor Es el Señor Todopoderoso, amén Vamos a cantar hermano Una alabanza más Para colectar nuestros diemos y ofrendas Y así darle continuidad a este servicio Gloria sea al Señor Aleluya con los especiales de esta tarde Y vamos a entonar una alabanza Más gloria sea al Señor Dios Todopoderoso Hay un coro que cuando Cuando yo me convertí al Señor Amén Aprendí un coro de esta manera Que dice así Las fuentes de vida Fluyendo agua está El agua de vida Me gusta esto Que Cristo Nos lleva a la historia de las samaritanas Si tú bebieras de esta agua Nunca más volverás a tener ¿Verdad? Sé Si tú la bebieres Jamás tendrás sed Las fuentes de vida Fluyendo agua está Amén Y después dice Fuego, fuego, fuego Fuego es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Todas tus promesas mías son Dame ese fuego Consolador Las fuentes de vida Fluyendo agua está Las aguas de vida Que Cristo nos da Si tú la bebieres Jamás tendrás sed La fuente de vida Fluyendo agua está Las fuentes de vida Fluyendo agua está El agua de vida Que Cristo nos da Si tú la bebieres Jamás tendrás sed La fuente de vida Fluyendo agua está Fuego, fuego Fuego es lo que quiero Dámelo, dígalo, dámelo A ver Pídale el fuego de Dios El Espíritu Santo Todas tus promesas mías son Dame ese fuego Consolador Fuego, fuego Fuego es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Todas tus promesas mías son Dame ese fuego Dámelo, fuego es lo que quiero Las fuentes de vida Fluyendo agua está El agua de vida Que Cristo nos da Si tú la bebieres Jamás tendrás sed Jamás tendrás sed Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Señor Todas tus promesas mías son Dame ese fuego Consolador Fuego, fuego Amén Amén Gloria sea al Señor Así te llamo al Señor Dame agua Señor Pero dame también Fuego Gloria a Dios Las aguas que sacían la sed Y el fuego que te energiza el alma Gloria sea al Señor Amén Dios te bendiga Dios te guarde Después de tomar